Buenos días. Mi nombre es Pedro Miralles, soy el vicepresidente de Formación e Innovación. Y, en primer lugar, voy a presentar a los miembros de la mesa. Con nosotros está Paquita Martínez Faura, que es la jefa de área de calidad e innovación. Tenemos también al director general de universidades, Luis Javier Lozano, y al ponente que va a dar la conferencia inaugurada, Joan Francés Fondevila. Es para nosotros un logro que esta jornada se haya podido organizar gracias al personal de la unidad de innovación. Al profesorado también queremos agradecer que existe a estas jornadas, especialmente a los compañeros de la Universidad Politécnica de Cartagena. Decir también que el director general de universidades, Luis Javier Lozano, es profesor de esa universidad. A los ponentes, que han hecho el esfuerzo por venir, y, en general, a todos los asistentes a la jornada. En el caso de este vicerrectorado, que, como hemos dicho, se llama vicerrectorado de formación e innovación, una de sus unidades, de las nueve unidades que integra, es precisamente la unidad de innovación, que es la organizadora de esta jornada. La política del equipo rectoral en cuanto a la unidad de innovación es no solo incentivar la enseñanza en línea, a través de redes telemáticas, para nuestra oferta de estudios oficiales. En concreto, en la Universidad de Murcia hay algunos másteres oficiales que se desarrollan en líneas pocas para nuestro objetivo, sino también todo lo relacionado con los estudios de grado, a través del trabajo en otras herramientas que ayuden a la enseñanza presencial. Es también un objetivo de la unidad de innovación, que está dentro del área de calidad e innovación, desarrollar todo lo que tiene que ver con la innovación en la gestión, no solo en el ámbito de la enseñanza. Ahora mismo, en la unidad de innovación está desarrollando una serie de plataformas, como pueden ser los repositorios que la universidad tiene a este respecto. Pero en todos estos aspectos quiero que comience desarrollándolos la jefa de área del área de calidad e innovación, que es Paquita Martínez Faura, a la que le doy la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes y mi intervención esta mañana se va a basar en presentar a la unidad de innovación como organizadora de estas jornadas, junto con el vicerrectorado de formación e innovación. Esta unidad, como tal, es joven en la Universidad de Murcia. Nace en el año 2010 como transformación de la Oficina de Convergencia Europea, con el objetivo de promover, organizar y evaluar iniciativas de innovación educativa que contribuyan a una universidad eficiente, de calidad, internacional y adaptada al contexto científico, social y tecnológico. Para conseguir esta finalidad, la unidad, en la actualidad dependiente del vicerrectorado de formación e innovación e integrada en el área de calidad e innovación, ha articulado su actuación en una serie de ejes que tratan de promover la innovación educativa y tecnológica, la gestión de la innovación y la difusión de una cultura innovadora con objeto de establecer sinergias y garantizar la transparencia y la difusión de los resultados obtenidos a la comunidad universitaria y a la sociedad. En su corta andadura, quiero destacar que la unidad de innovación, gracias a la profesionalidad, voluntariedad y buen hacer del profesorado de nuestra universidad, ha colaborado, junto con técnicos de Ática, en la consecución de numerosos reconocimientos y premios de instituciones externas. La Universidad de Murcia ha sido ganadora absoluta de la segunda y tercera edición de los premios OCV Universia. En este mismo premio ha obtenido cinco accesis y ha sido hasta seis veces finalista, consiguiendo, además, una mención. Teniendo en cuenta que estos premios solo llevan siete ediciones, yo creo que no es un mal palmares. En el ámbito internacional, en los premios a la excelencia del OCV se han obtenido también premios en los años 2011, 2012 y 2014, dos en la categoría de vídeo y multimedia a la asignatura y otro en la categoría de ganadores destacados del curso. Por último, en el curso pasado, la unidad de innovación promovió la participación de la universidad en un proyecto piloto de cursos masivos, abiertos y online, los ya conocidos MOC. La Universidad de Murcia participó con cuatro cursos, cuyo material docente y presentaciones se realizaron en muy corto espacio de tiempo. El resultado, además de la buena acogida de los cursos reflejada en la alta participación de los alumnos, fue que en el primer premio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Telefónica y Universia, al mejor curso online masivo en abiertos de la plataforma Miriadas, uno de los cursos presentados quedó como finalista. La participación de la unidad en estos proyectos y en los derivados de convocatorias de innovación se concreta en el asesoramiento, diseño, producción, implantación y publicación de los materiales docentes. Presta también asesoramiento al equipo docente en presentaciones visuales, produce y diseña materiales complementarios al material audiovisual, realiza subtitulados de vídeos y publica en las diferentes plataformas y portales todo este material. Creo que toda esta labor de colaboración entre distintos colectivos del personal de la universidad, el personal docente y el personal de administración, refleja unos resultados que muchas veces pasan desapercibidos para la comunidad universitaria. Y al menos en estos ámbitos debe darse a conocer y que sirvan de reconocimiento a la labor desarrollada con profesionalidad y también con ilusión y empeño, característica necesaria en estos tiempos de carestía en otros ámbitos. Quiero acentuar también la buena acogida que tienen las distintas convocatorias de innovación promovidas por el vicerrectorado de formación e innovación, en las que, a pesar de no llevar asociado ningún tipo de ayuda económica desde hace dos años y de ser mínima en los dos años anteriores, la media de participación del profesorado en cada curso supera los 300 participantes. En la línea de las actividades que la Unidad de Innovación lleva a cabo se establecen estas conferencias, que surgen con los objetivos fundamentales de proporcionar a los participantes un espacio de debate, intercambio y reflexión sobre la enseñanza superior en línea. Promover el uso de las TIC en la enseñanza como herramienta educativa y servir de espacio de encuentro para el análisis y la reflexión sobre nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que surgen al amparo o apoyados en el uso de estas herramientas. Espero que esta jornada sea fructífera y que todos nos marchemos esta mañana sabiendo un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Paquita. A continuación, tiene la palabra Luis Javier Lozano, director general de Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Muy buenos días. En primer lugar, darle el agradecimiento a la Universidad de Murcia por la invitación que ha cursado la consejería para participar en estas jornadas. Jornada que entiendo que no puede ser más relevante en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta la temática que se va a abordar. No sé si han tenido la oportunidad de ver una de las sesiones del programa de charlas de TED del año 2012, donde una de las fundadoras de la plataforma de Coursera de Stanford, Dafne Kohler, explica cuál es el planteamiento de los cursos masivos abiertos online. Si tienen la oportunidad, les invito a que lo vean. Es bastante pedagógico, hace unos planteamientos un poco extremos. La justificación que hace de salida hace referencia a un caso dramático que se produjo en la Universidad de Johannesburgo, que debido a la limitación del número de plazas que se ofertaban para los estudiantes de raza negra por el tema del arrastre que había de la estructura de plazas en la época de la apartheid, pues hizo que un día hubiera un proceso de adjudicación de unas últimas plazas por una titulación universitaria y después de unos días haciendo cola, pues al final se produjo una avalanche y falleció una persona y 22 resultaron heridas. En ese planteamiento que describe Dafne Kohler en ese vídeo, venía a comentar que era muy triste que la persona que falleció era una madre que estaba intentando hacer cola para que su hijo consiguiera una plaza universitaria en esa universidad. Desde ese planteamiento que hace en el vídeo, que insisto, les invito a que lo vean, después hace una descripción de todo lo que son los MOOCs, la venta habitual que se hace en Estados Unidos de una plataforma de una universidad como Stanford y desde entonces todos los que han seguido este tema saben todo lo que ha pasado. La plataforma EDX, en España también hay iniciativas que ya conocen de sobra como MiriadaX y otras plataformas incluso que no llevan asociado o que son de software libre, pues también están planteando plataformas de cursos abiertos masivos online. Dos años y medio más tarde, también les invito, si puedo, a que lo vean. Hay un artículo de opinión publicado en el New York Times que dice que ha pasado con los MOOCs después de dos años y medio. Parecía que era la gran esperanza blanca del acceso a la universidad y al final las cifras después de los primeros indicadores que se han obtenido es que el 95% de los usuarios de los MOOCs son estudiantes que ya tienen algún título de grado o algún título de bachelors, con lo cual parece que esa finalidad primigenia de que los cursos masivos abiertos online y la formación online iban a permitir acercar la formación universitaria a quien no tenía acceso a ella, pues como quien se había quedado un poco en agua de borrajas y al final pues son cursos que sobre todo hacen uso de ellas, pues insisto, gente que se plantea hacer un máster, gente que ya tiene su formación correspondiente, gente que está muy motivada y que quizás en esa línea pues se haya perdido un poco la idea general de que, bueno, vamos a poner a las universidades a intentar cumplir con esa misión social de acercar la formación a quien no lo puede tener. Entre tanto, en España durante ese periodo nos hemos enfrentado a la adaptación al espacio de educación superior, teóricamente menos clase magistral, menos dedicación de horas a hacer lo mismo de septiembre a febrero, repitiendo las 30 sesiones de clase con los mismos contenidos en algunas disciplinas, en otras menos, dependiendo de la tipología de que se trate. Y realmente la percepción que hay es que el profesorado no sabe muy bien si su disciplina es objetivo o no de que se plantea una formación online o si yo tengo que seguir haciendo lo mismo. Y en ese sentido creo que todas las reflexiones que se puedan hacer sobre la formación online son imprescindibles porque, insisto, creo que hay que empezar a pensar un poco en dejar hacer el diseño de arriba abajo en lo que son los planes de estudio y pensar desde abajo cuáles son las necesidades realmente que tienen los estudiantes y que el diseño de la oferta académica que hagan las universidades se ajuste a eso. No todos los estudiantes tienen una predisposición a que la formación en línea les sirva para sus propósitos, ni todos los estudiantes pues están muy conformes con que la formación sea la tradicional mediante clase magistral. En ese sentido, creo que cualquier reflexión, cualquier foro de debate como este que se ponga encima de la mesa, qué hay que hacer con la formación online es imprescindible. Los profesores se tienen que sentir orientados, tienen que saber cuál es realmente el alcance que pueden tener y quizás también dejar el debate de qué plataforma utilizamos, si usamos Moodle, si usamos Coursera, si usamos Miriada X y pensar mucho más en el diseño de los contenidos, que sí que creo que ahí es donde hay mucho trabajo por hacer. El planteamiento que se suele hacer de cómo se diseñan los contenidos no tiene que ser simplemente un repositorio donde se suben PDFs o se suben vídeos o se sube el PowerPoint que uno usa en su clase convencional. Ahí hay que hacerte una reflexión más profunda sobre cuál tiene que ser la calidad de los materiales que se pone a disposición. Yo creo que hay elementos más que de sobra para que esta jornada esté perfectamente justificada y, como comentaba antes el vicerector y la responsable del área de innovación, pues desearos que aprovechéis esta jornada para hacer las reflexiones que puedan garantizar que todo lo que se haga en el ámbito de la formación online, pues pueda repercutir en la mejora de la formación de los estudiantes de la región. Y en ese sentido, lo que desde la comunidad autónoma y la Dirección General de Universidades podamos aportar, pues ya saben las universidades que lo tienen de la mano. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Javier. Quería comentar y completar la intervención de la jefa del área de calidad e innovación en cuanto a las plataformas que tenemos en la Universidad de Murcia relacionadas con temas de enseñanza en línea, tecnológica, etcétera. Las ya conocidas son los repositorios que aparecen como Televisión UM.es, los CW, Digitum, que es el repositorio digital institucional, los modos ya comentados, las plataformas que ya también se utilizan desde hace tiempo de Sócrates, Platón, Aula Virtual, bajo entorno Sakai, en el caso de la Universidad de Murcia. Pero quería comentar dos herramientas que son menos conocidas. Una es la red académica Oae, que es una red de carácter abierto, bajo el patrocinio de la Fundación Apereo. Y se ha creado esta plataforma que es de software libre, que es una apuesta también del equipo rectoral en la utilización del entorno Linux a corto plazo. Y esta plataforma nace con esa intención de completar los espacios virtuales, que de forma más tradicional se han vinculado a la docencia a través de aulas virtuales. Y, por tanto, esta participación supone la posibilidad de probar y experimentar con esta herramienta virtual colaborativa, que está diseñada con fines académicos, esta relación con esta plataforma de software libre, y que es una apuesta del equipo rectoral. Otra herramienta menos conocida también, porque en principio se diseñó para el alumnado de la Facultad de Matemáticas, que es Espacio 3.0, que en las jornadas recientes que ha organizado el Centro de Formación y Desarrollo Profesional, que tenemos a varios representantes del mismo, no solo las han utilizado el alumnado, sino también el PAS. Por cierto, el PAS, que era rebautizado como Espacio 30. Pues esa herramienta, que es también un entorno colaborativo, es una red social, que puede llegar a la ventaja que tiene, es que puede ser una red más bien cerrada, de un tipo horizontal. Y nació con esa finalidad de que el alumnado tuviera ahí un repositorio documental, que se puede considerar como un espacio dinámico, que permita esas propuestas de autoformación, formación entre iguales, etcétera. Y de esa red social, pero como académica. Y que el personal de administración y servicios ha tenido ya alguna experiencia, algún proyecto de innovación liderado por el centro de formación en ese sentido. Además de las convocatorias abiertas, que una ya la ha comentado Paquita, que es la de MOC, la unidad de innovación, junto con el vicerrectorado de coordinación e internacionalización, ha sacado la convocatoria de enseñanza bilingüe. Y ahora mismo están todavía abiertas otras dos convocatorias específicas de la unidad de innovación, que es la convocatoria para producir material didáctico digital y la convocatoria para el aula virtual y las buenas prácticas. Asimismo, hace un mes hemos sacado un boletín que queremos que sea bimestral, en el cual queremos poner en valor todas las actividades de innovación que se organizan en la comunidad universitaria. Recomiendo y recuerdo que se visite el portal de la unidad, um.es barra innovación. Y, por último, pues quiero resaltar que la apuesta del vicerrectorado de formación e innovación por el fortalecimiento de las TIC, fruto del cual se organiza esta jornada en torno a la enseñanza en línea, con el objetivo de servir de espacio de encuentro para el análisis y la reflexión sobre nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que surgen al amparo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Nada más, en nombre del rector de la Universidad de Murcia, declaro inaugurada la jornada, el reto de la formación en línea, desafíos y oportunidades de la enseñanza superior. Muchas gracias.